Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor. Les saluda María del Maris Aguirre Sedeño y mi compañero. Saúl Aguilar, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Saúl, hoy vamos a conversar acerca de un tema que sin duda se las va a traer porque yo sé que ahora hay muchas personas apasionadas en hacer deporte, en tener una buena calidad de vida y eso es lo que buscamos con Vivir Mejor, mejorar esa calidad de vida con estas conversaciones que tenemos diariamente. Así es, hoy nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica con un tema pues que, como decís vos María del Mar, está mucho en boga o que está mucho en moda y es acerca de cómo correr exitosamente y no morir en el intento. Sí, definitivamente. Y para hablar de este tema contamos con la presencia de Jorge Di Palma, Jorge Lobo Di Palma. Él es máster en educación física, profesor de la maestría en la carrera de ciencias del movimiento humano de aquí de la Universidad de Costa Rica y además es entrenador de atletismo y con don Jorge vamos a profundizar más acerca de este tema. Le agradecemos mucho, don Jorge. Gracias por sacar ese espacio en su agenda y estar acá. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Tal vez yo quisiera comenzar, don Jorge, preguntándole, ¿cuáles son las consideraciones generales que debe tener una persona cuando ya está pensando en que podría hacer o quisiera realizar una carrera o comenzar a correr en términos generales? Bueno, en términos generales creo que lo más importante es el estado de salud, ¿verdad? Ir al ritevio primero, o sea, visitar a un médico, ¿verdad? Por lo menos para el chequeo general, digamos, básico, ¿verdad? Eso evidentemente no lo va a curar a uno de un mal mayor, pero por lo menos evidentemente es identificar. Digamos, ¿a qué me refiero con eso? Que un médico, evidentemente, en sus campos especiales le va a decir en temas muy generales, ¿cuál es el estado? ¿En qué momento? ¿En qué punto parte? Y hay cosas que son muy importantes a considerar, por ejemplo, no solo sobrepeso, que normalmente la gente que más dice es que yo no sé si tengo mucho peso o no tengo mucho peso, es su clínica general, cómo está su colesterol, si es serio, cómo es su presión arterial, posiblemente ni siquiera sabe cuál es su nivel de presión. Y algo muy importante para mí es ser ortopédico, ¿verdad? Una ortopedística, un ortopédico, perdón, un especialista en ortopedia que le pueda ayudar a uno porque con solo verle, dice, mire, usted tiene mucha separación de piernas o ese peso le puede afectar, porque creo que es donde empiezan los mayores problemas, ¿verdad? La ausencia de no visitar un médico, un especialista en el campo general de la medicina. Previo a iniciar. Previo a iniciar, claro. Ahora, a mí me gustaría como hacer esa diferenciación, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ya está de moda, ahora hay cualquier carrera, yo voy a empezar a correr, pero hay una diferencia entre correr diariamente y el atletismo ya como tal, y me gustaría hacer esa diferenciación, ¿no, Jorge? Sí, yo aquí, además, esa diferenciación es muy importante por tres aspectos. Primero, que normalmente se conoce internacionalmente lo que llaman, en términos muy ingleses, el footing, ¿verdad? Están los running, ¿verdad? Que son distintos. El footing es aquella persona que, digamos, hace actividad física por salud. Y lo que les gusta, actividad física, es correr. El correr es la gran ventaja que tienes, que no necesitamos que nadie nos enseñe, es algo natural que todos podemos hacer. Y lo acomodamos a nuestra disposición horario, ¿verdad? La gente que puede madrugar, las cuatro de la mañana anda corriendo, sale por su casa, no ocupa un gimnasio, no ocupa nada más, un par de tenis, un poco de implementos. Entonces, sabemos, este tipo de personas o llamadas como footing, normalmente lo hacen por placer, por salud, se sienten muy bien. Y se acomodan a la hora que pueden, a la hora del almuerzo, en la tarde, en la mañana. Luego viene el grupo de running, que esa es otra población muy diferente, vamos, para marcar. También es correr, solo que ya lo hacen con su interés. Además, hay gente que ya está interesada un domingo en participar en algún evento en particular, incluso te hacen una agenda semanal, anual, ¿verdad? No vamos a ir a tales competencias. Además, ya ellos sí se están preparando y ya es una población que ya requiere un entrenador, porque ya su meta es, hay que planificarlas, ya estamos hablando de que ya quieren hacer cierta cantidad de kilómetros por semana, ya el objetivo es mejorar ciertas marcas, entonces ya seamos una población diferente. Ya ellos sí, es un campo muy particular, que evidentemente, igual, o sea, tienen que cumplir normas básicas. Estas, posiblemente, las personas que más se lesionan, porque se someten a entrenamientos, lamentablemente, la mayoría de forma empírica, ¿verdad? Lo que leí en internet, dice que hay que correr tantos kilómetros, sí, pero esos tantos kilómetros no sé si será bueno o no para mis rodillas o para mi peso, cómo está su estado nutricional, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la población más de riesgo, en el sentido de que se tienden a lesionarse muchísimo, se ilusionan con las competencias, entonces ya, por fin una vez, ya quiero volver a hacer el próximo año y mejorar varios minutos. Entonces, esa exigencia física es la que tiene que tomarse en consideración. Y luego está otro grupo, que es ya los atletas que se dedican al alto rendimiento, ¿verdad? Los atletas que compiten para un sueño olímpico y viven de eso, ¿verdad? Don Jorge, y hablando de implementos básicos, ¿qué es lo que se necesita de manera básica? Porque uno en el mercado encuentra muchas tenis de todo tipo y uno dice que pronadores, que supinadores, que neutros. O sea, ¿cuál es lo básico que usted necesita para salir a...? Definitivamente, hoy lo básico es una indumentaria cómoda, en el sentido de que le favorezca, digamos, en climas tropicales como lo nuestro, ¿verdad? Evidentemente, como una ropa cálida que favorezca, ¿verdad? La sudoración y demás, que no genere hongos, etcétera. Pero digamos, el calzado es definitivamente esencial. Un buen calzado tiene que tener una buena cuña. ¿A qué me refiero con eso? Una buena cuña es precisamente esta parte, la parte más gruesa, ¿verdad? La parte de atrás, por decirlo, sí, el talón. Porque es lo que más amortigua, ¿verdad? Es el golpe que se lleva a la persona, el impacto normalmente se recibe normalmente con el talón. Esta cuña es muy importante porque es el amortiguador, ¿verdad? Recordemos que por cada paso que se da, le hicimos un golpe proporcional, ¿verdad? Diez veces casi en nuestro propio peso, depende de la velocidad con que uno vaya, ¿verdad? Eso termina maltratando muchas articulaciones y rodillas. El calzado favorece. Ahora, el tipo de calzado, quien lo puede recomendar mejor es un ortopedista, ¿verdad? Que inmediatamente con solo ver la planta del pie le va a decir qué tipo de calzado ocupa. Ahora, disparapronador, supinador, o sea, para aquellas personas se gastan mucho zapatos por el lado de afuera o por el lado de adentro. O, ¿verdad? Eso es muy importante porque eso puede más bien ayudarle o desfavorecer. No es cualquier calzado, no es el color de calzado o el precio, ¿verdad? Es que realmente me digan cuál es, de acuerdo a mi tamaño. Uno de los problemas que tenemos costarricenses, bueno, es el cruzado de Costa Rica, pero es que muy común para alguna población es la anchura del pie, que normalmente la gente lo que mide es el largo, no lo ancho. Entonces, cuando se va a meter un zapato no le entra, ¿verdad? Eso genera muchas ampollas o malestar. El tipo de los dedos de pie, como estén ubicados, no todos tenemos los dedos de los pies en el mismo orden, ¿verdad? Algunos tienen cuadraditos, otros son piramidal, ¿verdad? Esos son pequeños detalles que un especialista se lo dice y entonces le puedes recomendar el tipo de calzado, ¿verdad? Hasta me imagino, perdón, no, Jorge, que hasta el pie plano también tienen ciertas consideraciones, por supuesto. Totalmente, para eso hay calzado, por dicha, esa tecnología la tenemos ahora. Sí es cara, evidentemente, no es cualquier calzado. Entonces, yo creo que el que quiere correr tiene que ser una inversión, en ese sentido, es bueno hacerla, ¿verdad? Porque uno por querer ahorrarse veces un poquito, compra el primer calzado que le dan y si no le funciona, termina más bien generando más lesión, ¿verdad? Jorge, nos queda menos de un minuto para hacer nuestra primera pausa. Sí quisiera dejarle planteada la pregunta para regresar y poderla abordar porque de pronto podría ser un poquito larga. Y es que en la consulta diaria normal o en la consulta médica es muy frecuente ver que la persona, cuando uno le recomienda la actividad física, pues efectivamente se envalentona, como dicen, ¿verdad? Y al otro día, pa, sale y se va a correr. Se ratona, se lesiona dos días después y al tercer día lo deja botado y asume un fracaso más en sus aspiraciones de querer iniciar, ¿verdad? Una actividad física, como es correr y caminar, que a nivel de Costa Rica es la actividad que más prefieren. Le dejo planteada la pregunta, nos vamos a una primera pausa y regresamos para que usted nos la pueda evacuar. Quédense con nosotros y ya regresamos. Gracias por su sintonía, somos Vivir Mejor. Recuerde que usted puede hacernos llegar sus comentarios o sugerencias en el cintillo que aparece en la pantalla. Y por supuesto que eso nos ayuda a enriquecer esta conversación. Y Saúl, tenemos muchas preguntas que hacerle a don Jorge. Sí, antes de irnos pues a la pausa del primer bloque, yo le dije planteado a don Jorge, la pregunta de que en la realidad, en la cotidianidad, la gente nada más sale y se tira a correr, de un día para otro, se envalentonó y se tiró a correr y tres días después quedó muy arratonado y sumando un fracaso más a esos intentos por hacer actividad física. Sí, me gustaría que nos amplíe esa situación. Sí, aunque fuera por salud, la actividad física siempre lo más recomendable es que sea guiada. Eso es que ahora gracias a la internet y a las mails que se tienen, la gente tiene acceso y se autoentrena. Autoentrena es porque leí en algunas revistas o lo leí en internet de que empieza a correr ya hoy, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto? ¿a qué hora? ¿a qué necesito? ¿verdad? A correr una persona que nunca lo ha dicho, ¿verdad? Que no sabe posiblemente que su nivel de azúcar ya se ha bajado un poco, ¿verdad? Y puede tener una mala experiencia, ¿verdad? A un atleta que ya tiene esa constancia. En el deporte de alto rendimiento, lamentablemente, siempre se ha manejado una fase muy común que era el no pain no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia, ¿verdad? Y eso la gente lo ha asimilado como que si a mí algo no me duele, entonces no es ejercicio, ¿verdad? Y eso en salud no funciona, ¿verdad? Esos son los errores más comunes. Entonces la gente normalmente cuando sale, trata de esforzarse más de lo que realmente su cuerpo en ese momento está preparado. Y entonces aparece eso. Al día siguiente a veces hay un montón de dolores. Y lo que pasa es que me tomo todo para el dolor, para que se me quiten lo rápido, varias articulaciones. Y usted lo ve corriendo con vendajes. Cuando uno ve a una persona corriendo con mucho vendaje y cosas, es un mal síntoma. Significa que algo no anda bien, ¿verdad? Esto es porque se está abusando. ¿Y qué es el abuso? Bueno, que está haciendo, está corriendo o caminando más de lo que en este momento su cuerpo está apto. El cuerpo hay que llevarlo progresivamente. No hay normas. Yo no le puedo decir a alguien que para empezar puede correr 10 kilómetros hoy, ¿verdad? Bueno, eso no lo sé, ¿verdad? Por eso necesita que lo guíen. Y la mejor forma es progresivo, ¿verdad? Esa es la mejor forma en que el cuerpo se adapta. Pero esos son los errores más comunes. Y ese tipo de error lo que termina siempre, insisto, es en lesiones. Normalmente lo que más sufre son las rodillas, las articulaciones de los tobillos. Además de una mala experiencia, un bajo nazo de azúcar es muy desagradable. ¿Verdad? Y que le pase ojalá solo es muy desagradable más. Entonces, eso lo oyente al deporte. En vez de coger ese hábito que quería, más bien se echa a marcha el chasis y luego me da miedo de volver a hacer actividad física. Claro. Yo quisiera aprovechar su experiencia, don Jorge, porque don Jorge también es entrenador. De atletismo, profesor de la maestría de ciencias del movimiento humano de aquí de la Universidad de Costa Rica. Y a veces uno ve en la carretera que salen cualquier cantidad de muchachos, muchachos corriendo. Pero tal vez uno dice, mira, no está con el jadeo adecuado, no respira bien o no tiene el movimiento de brazos. ¿Cuál sería la manera correcta, don Jorge? Por lo menos que usted nos pueda dar unos breves tips o recomendaciones. En esto lo más recomendable, insisto, es asesorarse para que le enseñen. Porque aquí hay dos cosas que hablar que son diferentes. Una cosa es la técnica de carrera, que es una, solo hay una, no hay más que debe ver. Y otro que se llama el estilo, el estilo que a uno lo aporta. Cuando usted ve de largo que viene alguien corriendo, moviendo muchos brazos, usted de largo sabe quién es, porque eso es su estilo. Uno identifica a las personas por los ciertos movimientos que hacen. Eso es muy particular, los estilos no es malo, pero que no vaya en contra de la técnica, que sí es natural. La técnica más básica, para la gente que normalmente hace salud, que trota y camina, es el impacto con el piso. O sea, hay que evitar impactar directamente con el talón, muy violentamente. La caída que no sea muy abruptamente, entrar el talón directamente en el piso. Porque eso termina con unas lesiones más comunes, ¿verdad? A nivel de talón. Y ese golpe, al entrar, el golpe directo del talón con el piso, lo que genera son grandes malestares articulares. Sobre todo rodilla, cadera y tobillo, ¿verdad? Que entonces luego los ve uno corriendo con ese montón de banditas para quitarse los dolores, ¿verdad? Porque piensa que eso lo va a ayudar. Eso es porque tiene una mala técnica de carrera. Entonces hay que aprender a correr más, un poquito más, con la bola del pie, acariciar más el piso, ¿verdad? No golpear, ¿verdad? No es golpear el piso. Es casi, de alguna manera, es como acariciarlo. Es amortiguar el golpe. Y eso hay que enseñarlo, ¿verdad? Y eso hay que practicarlo. Para eso hay que hacer ejercicios, ¿verdad? No le enseñan a la persona cómo golpear el piso, cómo tocarlo, que no sea realmente el golpe. Eso es muy importante. Luego, los braseos, que la gente a veces se preocupa mucho más por el braseo. Sí. Que por los pies realmente es más importante. Perdón, de hecho, yo una vez escuché decir que se corría con los brazos. No, los brazos lo que pasa es que juegan una función de equilibrio muy importante, ¿verdad? Los brazos se mueven en función del equilibrio, ¿verdad? Y se mueven en función de la velocidad de la carrera. Entre más rápido voy, más rápido se mueven los brazos también, ¿verdad? Cuando yo voy despacio, casi que los puedo bajar. El mayor problema que hay con los brazos es que la gente tiende a subir mucho más bien los hombros. Y eso lo que genera es una gran tensión a nivel del cuello y de la espalda. Y entonces no solo es un gasto energético necesario, sino que genera un estrés físico, una tensión muy grande. Entonces hay que aprender a relajar los brazos. Los brazos tienen que moverse armónicamente, ¿verdad? El que los mueva un poquito para afuera o para adelante es más de estilo. Que el cuerpo muy sabiamente lo adapte en función de mis características físicas. La gente alta mueve un poquito diferente a la gente más bajito, a la gente más robusta, ¿verdad? Y incluso al tipo de pie. La gente pronadora tiende a más abrir los brazos por más equilibrio, ¿verdad? Pero digamos, eso es más biomecánica. Pero es más importante el impacto con el piso, que la gente aprenda. Luego la respiración es algo que el cuerpo es muy sabio. El cuerpo sabe regularlo también automáticamente, ¿verdad? Evidentemente cuando uno está más cansado va a intentar absorber más oxígeno, ¿verdad? Respirar más fuerte y más frecuentemente, ¿verdad? Entonces el cuerpo, eso digamos, se lo indica a uno. Lo que uno sí tiene que aprender a regular un poco es evitar abrir mucho la boca. Porque el aire que entra por la boca entra muy frío, ¿verdad? La nariz juega una función de calentar un poco ese aire. Cuando el aire entra muy frío, ¿verdad? Lo que genera es un tipo de malestar o de cólico, que la gente conoce. Y entonces termina la gente con un cólico, te queda muy temprano. En parte se ve la respiración, en parte la comida también, pero en parte la respiración. La gente que corren en horas muy tempranas, en la madrugada o en lugares muy húmedos, hace que la respiración se juegue un papel muy importante. O sea, que ojalá en la medida posible se haga por la nariz en la medida posible. Ya cuando hay mucho cansancio no puede uno evitar abrir un poco la boca, ¿verdad? Pero en la medida posible es así, tratar de que la nariz sea la que juegue el papel más importante a la hora de inspirar. Vamos a hacer esta pausa, ¿verdad? En esta conversación, Saúl, tiene ahí muchas preguntas pendientes, porque a Saúl lo hemos visto, Jorge, aquí en la milla universitaria, Gabriel, a todos aquí en el canal corriendo. Y entonces hay muchas preguntas, pero vamos a hacer esta pausa y luego regresamos con más. Gracias. Muchísimas gracias por continuar el día de hoy con nosotros en Vivir Mejor, su telerevista, en la cual queremos compartir con ustedes cada semana temas que les sean del agrado y del interés. Y el día de hoy acompañados del profesor y entrenador de atletismo, Jorge Lobo de Palma, con quien estamos conversando acerca de cómo lograr correr de una manera efectiva, sana, segura. ¿Verdad? Y como le dije al principio del programa, y no morir en el intento. Yo sé que Saúl, usted tiene ahí esa pregunta de una vez. Sí, don Jorge, y es que normalmente se ve que las personas, pues en sus imaginarios, pues se forman sus dietas, se forman sus maneras de entrenar, hasta sus formas de respirar. Y conversábamos en el bloque anterior de que el cuerpo tiene ya una condición básica de respirar, pero a veces la gente cuando corre se impone maneras de respirar. ¿Esto es contraproducente o no? Relativamente, no es que se vaya a morir la persona por eso, lo que pasa es que sí es, llámame contraproducente, es el término, porque recuerden que el cuerpo es muy sabio, ¿verdad? El cuerpo sabe automáticamente regular, así como sudamos para enfriarnos, porque el cuerpo es muy sabio, sabe cómo regular nuestra temperatura y demás. El cuerpo también nos avisa, ¿verdad? Una forma de la respiración. Cuando una persona empieza a respirar muy profundamente, digamos, como es una de las primeras características, y creo que a veces es que hizo la pregunta, porque siempre la pregunta, bueno, ¿cómo sé yo si me estoy esforzando mucho, si no tengo aparatos electrónicos modernos que me vayan avisando y nada de eso? Bueno, antes de todo eso, algo muy simple, es la respiración. Si usted va a salir a frotar y ni siquiera puede silbar, ¿verdad? Uno cree que, o sea, si intenta silbar y no puede ni siquiera silbar, eso significa que ya el esfuerzo está más alto de lo que su organismo en ese momento le está permitiendo. Entonces, características típicas de lo que estoy haciendo es, mi cuerpo lo maneja o es aceptable, poder conversar, poder silbar, por ejemplo, ¿verdad? Si yo voy frotando y yo puedo silbar, o incluso voy con alguien, puedo conversar, hacer una pregunta, es porque ese ritmo que llevo, esa intensidad de esfuerzo que yo estoy haciendo, eso es válido para mí, ¿verdad? Para que vean que son cosas muy simples, uno ocupa un aparato y qué frecuencia cardíaca y que ese tipo de cosas que se llama, son muy avanzadas o asustan, hay veces algunas. Entonces, esos son indicadores básicos. Entonces, el cuerpo se lo regula. Ya hay un momento en que yo abro mucho la boca y no puedo ni siquiera conversar, eso significa que ese ya es un esfuerzo muy alto. Y entonces no puedo estar cambiando mucho menos. El cuerpo lo hace por una necesidad en ese momento de urgencia de recibir oxígeno. Y abonado a esta pregunta hay algo muy interesante, el cuerpo muy sabio. El cuerpo cuando lo sometemos a un esfuerzo muy grande nos empiezan a avisar. Cuando usted empieza a sentir cierto tipo de mareos o de sensaciones de escalofríos, una sensación como un sudor frío muy extraño, ¿verdad? Muy desagradable, por cierto. Es porque el cuerpo está indicando que mejor deténgase, ¿verdad? Eso normalmente nos causa morir, insisto. En un caso muy raro se ocurre, pero muy extraño. Es un cuerpo que está indicando, es un edoso, que le está faltando azúcar o combustible al cuerpo, ¿verdad? O que ya el nivel de temperatura es muy alto. Es como los vehículos que tienen indicadores de luces que nos están indicando, pare. Sí, que nos indican todo. Si nos indica mejor, pare, es porque algo. Si las personas no la escuchan, el cuerpo, y no ven ese tipo de síntomas, lo que viene es desagradable, ¿verdad? Nos va a morir, pero el cuerpo lo para uno. ¿Cómo? Desmayándose, sintiéndose muy feo, muy mal, ¿verdad? Entonces, el cuerpo sí le indica. Esos son indicadores muy valiosos que la gente tiene que aprender, porque cuando yo salí hoy a caminar o a correr, el cuerpo me indica, ¿verdad? Cuando mi azúcar está muy bajo o cuando la temperatura es muy alta, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Y hablando de esto, ¿verdad? Muchas veces sucede que hay muchas personas que salen a correr sin desayunar o sin ninguna frutita ni nada porque para quemar o me va a ayudar. Quisiera hablar de esto, sí. No, en eso recordemos que lamentablemente después de varias horas de dormir, nuestro nivel de azúcar se baja. Los niveles de azúcar de nuestro cuerpo se mejoran con el entrenamiento. Atletas de muy alto nivel, ya hablemos campeones olímpicos y mundiales, tienen una reserva energética mucho mayor que la que tenemos en promedio de la población. Eso es una ventaja enorme para ellos porque les permite correr a esa velocidad que corren con reservas energéticas mayores. Esas son adaptaciones que lo han adquirido por años de entrenamiento. Nosotros que no tenemos esos niveles, nuestro nivel de azúcar es relativamente bajo. Entonces, en un esfuerzo relativamente corto, hablemos de números, de 30, 40 minutos, casi que lo vamos a vaciar completamente sin irnos en ayunas. Entonces necesitamos, ojalá, ingerir un poquito de una frutita o algo, ¿verdad? Pero por lo menos salir en ayunas. Sobre todo si va a ser un esfuerzo significativo, ¿verdad? Si lo que hay que hacer es traer el pan y caminar por 20 minutos no es ningún problema. Pero si hoy se voy a correr una hora, y estoy encapichado que voy a correr una hora, mejor o que desayuno o que lleve fruta, ¿verdad? Y es que los que lo hacen por bajar de paso tienen la falsa creencia de que así van a bajar más rápido o que van a bajar más. Definitivamente los frutos se van obteniendo conforme a la trastanza. Y hablemos también de las horas, ¿verdad? Porque uno ve a las 12 de mediodía, 10 de la mañana, en estos climas tropicales que tenemos, ¿verdad? ¿Será conveniente, don Jorge, o cuál es la hora? El daño de piel, el producto de exponerse en horas de sol, es casi uno más peligroso que lo que quería ganar. Si quieres hacer actividad física, sí, pero está eligiendo una hora no muy apropiada, ¿verdad? Yo sé que muchas veces es la única hora que mucha gente solo tiene, es el mediodía. Entonces hay que usar un buen bloqueador o buscar alguna alternativa, zonas de sombra. Pero recordemos que las mejores horas son antes de las 9 de la mañana, en nuestro medio, en el trópico, o después de las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Y tampoco en horas de la noche, como no he comido, no he almorzado, no voy a correr tampoco, ¿verdad? Mejor comas algo, una cenita, una merienda, ¿verdad? Pero si se puede evitar, por lo menos las horas picos, ¿verdad? Entre 10 de la mañana y 2, 3 de la tarde, deberá ser una hora muy difícil, sobre todo por el tipo de radiación que tenemos. Don Jorge, una pregunta que no me quiero oír del programa sin abarcarla. ¿Se debe estirar o se debe calentar previo a hacer la actividad de correr o hay que hacer las dos? ¿Verdad? Eso, voy a hacerle dos preguntas a una. Y que por favor, usted que es el experto que nos pueda decirle al público que no se debe poner bolsas plásticas encima del cuerpo, porque ese sobrecalentamiento incide sobre el rendimiento. Totalmente, de acuerdo. Primero, una persona debe calentar. ¿Qué es calentar? Calentar, hay varias formas. Una, metiéndose en un horno y calentándose, pero no podemos, ¿verdad? La gente que corre en las mañanas, por ejemplo, tiene un problema, que la temperatura es muy baja, ¿verdad? Entonces cuesta calentar. Una forma es con chaqueta o con un buzo, ¿verdad? Es una forma de calentar el cuerpo. Pero una forma básica de calentar es empezando a caminar muy despacio. El cuerpo rápidamente va levantando la temperatura. Luego del estiramiento, lo que hay que evitar, cuando uno se levanta en la mañana sin darse cuenta, mismo que hace uno es estirarse. El cuerpo no hace esto en la cama, ¿verdad? El cuerpo lo que quiere hacer es como darle tono al músculo. Antes de levantarse. Eso es lo que uno debería hacer antes de salir, digamos, a correr. Darle un tono muscular. ¿Qué es un tono muscular? Hacer algunos ejercicios básicos. Por ejemplo, digamos, de los ejercicios más básicos que hay. Vea qué bien, ¿no? Para empezar a correr y uno va a ver a la gente. Es, por ejemplo, estirar el músculo más grande que tenemos. Digamos, de caber al cuadro. Este tipo de movimiento, ¿verdad? Lo estira. Pero eso uno lo hace instintivamente, ¿verdad? O ponerse de puntas, de puntillas, ¿verdad? Para estirar los gastronemios, ¿verdad? O tratar de bajar muy despacio, ¿verdad? Para tirar los músculos flexores de la pierna. Ese tipo de movimientos casi que instintivamente uno trata de hacer los incrementos, lo que se lo ha explicado. Porque el músculo está como contracturado, muy tieso. Le falta tono para empezar. Pero es un movimiento muy leve, de cinco, seis segundos, ¿verdad? Y el cuerpo lo hace como para despertarlo. Pero ya cuando esos ejercicios los hago sostenidos, ¿verdad? Por dos, tres minutos con un compañero, ya más bien hago lo contrario, ¿verdad? Ya en vez de darle tono al músculo, lo que hago más bien es como relajarlo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es cuando darle un poquito de tono al músculo, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? A relajar el músculo que es diferente, ¿verdad? Y eso es como un masaje, una cosa de eso. Entonces, si es bueno hacer ese tipo de estiramiento, pues es muy fácil. Eso no le va a quitar ni dos ni tres minutos. Pero ya a diez minutos de estiramiento, más bien, hace un efecto inverso. Y el otro asunto, evidentemente, el cuerpo, más bien es todo lo contrario. Es que tratar de correr con ropa holgada, muy fresca, que permite la transpiración. Ponerse bolsas plásticas para correr, no permite la transpiración. Y lo que va a ocurrir es que el cuerpo se calienta. Y cuando un cuerpo se calienta, es serio el asunto. Porque el cuerpo no está apto, ¿verdad? Y lo que va a hacer es, definitivamente, pararlo a uno de una manera muy abrupta. Que es, normalmente, un golpe de calor que ahora no se dé, ¿verdad? Que son muy desagradables esas situaciones. Y era que, don Jorge, el tiempo nos ganó en esta conversación. Quisiéramos extenderlo más porque es un tema muy apasionante. Pero, por supuesto, que nuestras puertas de vivir mejor están abiertas para que siga viniendo más seguidamente. Pero sí un mensaje, ¿verdad? Una reflexión que nos pueda dar. Porque ahora que está tan de moda, y ahora en diciembre, y en navidad, y también en época de enero, ya viene uno a estrenarte. El propósito del nuevo año, el 90% de la población. Definitivamente. Yo lo que le digo es que la actividad física es fundamental. Ojalá todos se propongan que sea esencial hacer actividad física. Sea correr, caminar. Pero que lo hagan a la medida de lo que ellos quieran. O sea, lo que su cuerpo le permite. Empiecen muy despacio, 10, 15, 20 minutos. No se pique, como decimos popularmente. Ahora no tengo que correr contra nadie. Y traten de hacerlo regular. Ojalá todos los días. O por lo menos día por medio. Ahora que no sea una vez a la semana, una hora. Entonces, como quede tan dolorido, no vuelvo más a ser actividad física. Ojalá todos los días y despacio. Que sea agradable. La mejor forma de disfrutarlo es que sea agradable. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. Y a ustedes en sus hogares. Muchísimas gracias. Recordarles nuestro horario. Lunes a las 3 de la tarde. Miércoles a las 7 de la noche. Y también repetición los jueves a las 11 de la mañana. Así como los sábados a las 5 de la tarde. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!